Con cuál. Con qué. De qué. Hasta qué. Para qué. Desde qué. Sobre qué. De cuál. Desde cuándo. Hasta cuándo. Para cuándo. Con cuál de los dos te vas a quedar. Con qué hiciste esta tarta. De qué hablas. Hasta qué hora trabajas. Para qué quieres esto. Desde qué edad puedes entrar. Sobre qué hablan. De cuál estás hablando. Desde cuándo vives en España. Hasta cuándo te quedas. Para cuándo son los deberes.